Sí le encanta hablar de un tema en específico y es de su hijo Sergio, que ya tiene 14 años. Durante este lapso, desde que nació el pequeño Sergio, siempre ha vivido con su papá, con Sergio Mayer. Él se ha encargado de su estudio, de su educación y de todo. Ahora, Sergio lo envió a una escuela militarizada en Estados Unidos, pero cuando termine y cuando regrese, se va a ir a vivir con Bárbara Mori. Ella dentro de algunos meses va a establecer su residencia en Los Ángeles, California, porque va a empezar un proyecto súper importante con Epic Menu y Barra, donde también ella será productora. Bueno, pues ahora, Sergito se va a ir a vivir con su mamá y asegura que lo extraña mucho, que aunque nunca han estado alejados al 100%, pues sí les hace falta como compartir un techo. Y esto le surgió más que nada porque, bueno, Bárbara es mitad japonesa, mitad uruguaya y decidió irse a Japón a buscar a su padre para conocer más de su familia y todo eso. Decidió que debe estar siempre junto a su hijo. Y bueno, vamos.